Los pasajeros que viajan con niños o personas que necesiten ayuda deberán asegurar primero sus máscaras para luego asistir a los demás. Yo no tengo máscara. Oh, sí, sí, sí. Mami, y me la pago en papel. Este avión tiene... Mami, y me la pago en papel. Mami, y me la pago en papel. Mami, y me la pago en papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!